Me acabo de quitar la mascarilla después de clase y he caído en que puedo hacerles una advertencia preliminar a todos los grupos que van a hacer la selectividad, que es un nombre arcaico y viejuno y obsoleto que yo sigo usando en lugar del bastante ridículo para los lusófonos de Pau y cosas similares a pesar de que contradice plenamente la realidad, porque la selectividad es cualquier cosa menos algo selectivo al igual que las oposiciones está destinada para elegir lo más disfuncional, lo peor de lo peor y auténticos idiotas que sean capaces de introducirse páginas y páginas de memoria sin entenderlas algo que ahora el poder ejecutivo y su brazo en el legislativo dice querer cambiar sustituyendo lo memorístico por las aptitudes en Francia hay un modelo mucho más práctico, menos memorístico tienen que escribir un ensayo algo parecido a lo que tenían que hacer los letrados chinos la disertación de ocho patas, en el caso francés claro es el modelo quintilianeo de menos patas pero los franceses lo hacen de una manera más libre que los chinos porque los chinos tenían que hacerlo según una planilla muy rígida del pensamiento confuciano y claro cuando alguien se alejaba un poco de aquello pero no mucho pues era un genio ahí está la clave, alejarse pero no mucho, estoy pensando en su tumpo en su tumpo que hizo una cosa muy moderada pero claro en aquel tiempo parecía una cosa brillantísima porque parecía original cuando era plenamente de centro, plenamente centrista bueno pues todavía no hemos llegado a ese modelo de probar lo que uno sabe hacer con una disertación cuya evaluación naturalmente es plenamente subjetiva pero que alguien sea capaz de memorizar un temario de literatura siempre que no haya dado tiempo a leer por sí mismo los autores y las obras del programa que eso requiere una vida, es casi imposible por una cuestión de tiempo por muy brillante que sea un alumno no le va a dar tiempo a leerse todas las novelas de Eduardo Mendoza, de un amuno, no, no da tiempo con lo cual es una ficción, es simplemente valorar, evaluar que alguien se ha metido en la cabeza una lista de nombres, de obras y de fechas lo cual vale, es una capacidad no digo que eso no sea una capacidad como dicen algunos exaltados e integristas de las reformas educativas eso es una capacidad y es importante tener cosas en la cabeza es importante para poder hacer cosas con ellas pero no garantiza que se sepa hacer cosas con ellas por lo tanto las suposiciones que se basan en meterse un temario en la cabeza son peligrosísimas porque pueden dar cargos de mucha responsabilidad a gente que tiene una capacidad que es la memorística pero que nada prueba ni determina que tenga otras capacidades entonces, en ese panorama que tenemos todavía ante los ojos la literatura lamentablemente tiene un componente eminentemente memorístico de acuerdo, pero se han sustituido cosas que eran auténticas necedades como las características de los textos periodísticos eso era una cosa muy importante que gracias a Dios ha caído ha ido al vertedero de la historia, ha ido al basurero ya todas esas estupideces han desaparecido del modelo legal del modelo impuesto por el Estado y no saben cuánto me alegro se han sustituido esa memorización estúpida por redacciones y por saber interpretar textos y ahora bien, ¿qué textos? pues de dos tipos textos literarios y textos, ante todo, de opinión textos de opinión periodística ¿qué función tienen textos periodísticos llamados del género de opinión? aunque Juan Valera no considerara que hubiera géneros literarios sino que consideraba que en el periódico que habían todos los géneros ya existentes en la literatura y determinados y clasificados y subclasificados por los preceptistas ¿cuál es la función o cuál ha sido hasta ahora? porque estoy diciendo que observo gozosamente cambios en la educación y algunos para bien no todo es malo en la legislación educativa ni muchísimo menos a veces nuestros legisladores aciertan porque un reloj parado dice la hora correctamente dos veces algunas cosas se están haciendo bien como digo, lo de eliminar el memorizar esas estupideces de los textos periodísticos ya ha pasado a mejor vida y en una corriente tiene que ver con la corriente que está detrás de lo que quiero explicar veamos, ¿cuál es la función de esos dos textos? pues si vemos la última prueba de selectividad en Andalucía de la que tengo memoria que fue la última la última del mandato de Susana Díaz es decir, del Partido Socialista Obrero Español que ha gobernado en Andalucía desde que Andalucía existe como 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 artificio como constructo autonómico pues si nos vamos a esa última prueba los textos hablan por sí solos qué es lo que tienen que hacer yo ahora mismo en clase les he puesto una entrevista con Camilo José Cela que al ser preguntado sobre su novela decía que no se podía explicar que lo único que se podía hacer era leerla que nada puede sustituir a la lectura qué explicación bueno pues los textos en este caso hablan clarísimamente por sí mismos un texto era una lectura obligatoria también gracias a Dios sustituida por una menos ideologizada y con más talento literario una lectura obligatoria que era Los Girasoles Ciegos una obra completamente de tesis una obra propagandista a favor del bando perdedor de la guerra civil era un fragmento de ya digo una obra literaria que transmite una ideología que transmite como decían antes valores transversales y el otro era un texto de opinión que es lo clásico sacado como es habitual de El País de El Periódico de todo lo que puede considerarse prensa del espectro socialdemócrata afín al partido gobernante esto es lo habitual pero es que los ejemplos en este último examen de de la época de Susana Díaz eran especialmente sangrantes porque uno era un texto sobre feminismo y hombres aliados y hombres que no hacían lo suficiente y que no se reconocían como machos maltratadores asesinos violadores etc y el otro texto escrito por cierto por una de las periodistas una de las plumas estrella de de este conglomerado de medios del país y del partido socialista obrero español en general y el otro texto dentro de ser una obra que ya pinta a los fascistas como perversos lobos bueno dentro de ese texto el escogido era uno en el que mataban a un maestro a un maestro los franquistas los fascistas mataban a un maestro como en el famoso dibujo de Castelao homenaje a un maestro asesinado diciendo que esa es su su última lección el maestro republicano asesinado da ante sus alumnos que ven su cadáver su última lección esto es una manera hermosa de de representar ese hecho histórico de la matanza de maestros republicanos y de gente que no tenía más culpa que haberse vinculado con las instituciones republicanas y que fueron depurados fusilados purgados por ello esto es una hermosa manera de representarlo pero la el fragmento novelístico era mucho más de trazo grueso mucho más casi caricaturesco sin voluntad de serlo mucho más grosero y mucho más grotesco bueno pues tenemos un fragmento en el que matan a un maestro y la pregunta es ¿tiene derecho un régimen político a exterminar la cultura? ¿quién se atreve a decir que sí? ¿quién se atreve a decir que sí? sí, Franco tenía no, claro evidentemente hay que decir que Franco era muy malo porque mataba maestros y en el otro texto la pregunta era ¿hemos hecho lo suficiente por equiparar o por empoderar a la mujer? claro hay que decir que no que todavía queda mucho que hacer y que los hombres tienen la responsabilidad de reconocer el gen violador que tienen dentro todo es naturalmente instrucción y adoctrinamiento mando y doctrina la educación es gratis naturalmente es por algo si alguien nos regala si alguien nos llama al timbre y nos regala una caja de zapatos y nos dice que es algo muy bueno pues tenemos todas las razones del mundo para desconfiar puede haber un feto sepa Dios como decía un amigo hay un feto dentro mejor no lo abro bueno mi amigo Héctor bueno pues si nos regalan algo si un desconocido nos regala algo tenemos todas las razones del mundo para sospechar si la educación pública si el ministerio de educación y la consejería del ramo en nuestra respectiva en nuestra respectiva comunidad nos regala una cosa tenemos que sospechar evidentemente y que hay en el caballo de Troya de la educación pues adoctrinamiento mando y doctrina obviamente evidentemente cada partido que gobierne mete su propia su propia su propia doctrina aunque hay algunos partidos que son más torpes en esto y no tienen inconveniente en usar la doctrina de otros en todo caso es ideología y hay que tener mucho cuidado como en los exámenes del funcionariado imperial chino en los exámenes de los mandarines hay que tener mucho cuidado con parecer brillante distinto pero no demasiado pero no demasiado porque entonces la corte imperial nos suspende porque si no somos suficientemente confucianos o eclécticos de una manera elegante pero socialdemócrata templada pues evidentemente nos echan por radicales en uno o en otro sentido es el lecho de Procrusto que corta Procrustro o Procusto era un bandido que le hacía la simpática broma a los desdichados que caían en sus manos de tenderlos en un lecho y aquello que sobrara lo cortaba lo cortaba pues esto es la educación lo excesivo lo que excede a la ideología oficial ha de ser amputado en este caso suspendido con lo cual sean originales pero sin pasarse no defiendan nada que pueda escandalizar a un tribunal de gentes bien pensantes que sea cual sea su ideología tienen por encima la ideología del gobierno regional que en este caso ha cambiado no será de la cuerda tengo mucha curiosidad este año por ver cual será la ideología la manifestación ideológica electoplasma que se manifestará en el examen tengo mucha curiosidad porque hasta ahora invariablemente se ha manifestado una ideología en los exámenes de selectividad bien a lo que iba y a lo que les quería decir lo que más o menos les he dicho en clase evidentemente la parte de entender el texto y redactar un discurso sobre él es ideológica y tiene una semilla un germen de adoctrinamiento indudable y esto no va a cambiar y esto va a ser así con todos los gobiernos que haya de la ideología que sea para eso está la educación pública para adoctrinar e intentar perpetuar el partido o la ideología en el poder poniendo semillitas esto no va a cambiar lo que ha cambiado y ha dejado ha dejado con el paso cambiado a quienes esto hacen y disponen es la vía para introducir ideología en la población porque hasta ahora se entendía que se crea opinión con artículos de opinión con artículos de opinión en periódicos de reconocido prestigio ese maldito sintagma de reconocido prestigio que esconde siempre lo peor de cada casa de reconocido prestigio como el país el periódico etc que la opinión se creaba así y en cierta medida así era con periódicos pero ¿quién lee ahora periódicos? ¿y quién lee artículos de opinión? casi nadie hasta tal punto hasta tal punto que los periódicos lo ponen tan fácil que si uno va a periódicos reales de los que estará sacado el texto para selectividad se encuentra el ejercicio de selectividad hecho porque muchos hay un resumen hay un resumen y hay muchas facilidades para que la gente que habitualmente no lee prensa de opinión la lea pero es más como opinar cada vez es más peligroso y más sujeto a represalias y al castigo de la ley como opinar en España especialmente a partir de la de la de la intromisión en nuestro sistema jurídico y en nuestro en nuestro corpus de teoría del derecho la intromisión de ese de ese concepto bastardo infame que es el de odio que viene del derecho anglosajón odio ahora se han introducido se han introducido los crímenes de odio y de hecho el ministro Fernández Díaz del Partido Popular estaba contentísimo porque aumentaban las condenas por crímenes de odio pues como tenemos el odio y todo lo que no le guste al poder va a ser odio opinar es cada vez más peligroso y más sujeto a sanciones y a sanciones económicas a sanciones económicas que es lo que a un periódico le puede preocupar entonces muchos periódicos para desvincularse de la opinión de sus articulistas especialmente aquellos que son invitados y que de ninguna manera de ninguna manera representan la opinión mayoritaria del periódico de sus accionistas y de sus vamos de sus dueños de sus propietarios muchos periódicos están introduciendo lo que se pide en selectividad que es el autor en este artículo intenta expresar se refiere exactamente con las palabras y con el estilo que se pide en selectividad con lo cual una ojeada a los periódicos a la sección de opinión de los medios digitales naturalmente de la prensa escrita de los medios digitales nacionales que es donde van a encontrar verdaderas opiniones porque en la prensa local no van a encontrar nada más que panegíricos y loas a los poderes fácticos a los poderes locales en el caso de Granada por ejemplo si se coge en el ideal de Granada o bueno o el diario Jaén que además es propiedad del accionista mayoritario es el partido socialista obrero español en esos periódicos hablo de dos vale son dos ciudades que tienen las mismas instituciones en esos periódicos no se va a hablar nunca mal ni de la junta de Andalucía ni de la alcaldía ni de la diputación la diputación es sagrada ni del obispado ni del rector de la universidad son como el cura el boticario el barbero y el cabo de la comandancia de la guardia civil que hacen su su casinillo no se no se pueda dar opiniones contra estos poderes así que leer los leer la prensa de los diarios locales a no ser que sea sobre temas exóticos y que no tienen nada que ver con la contemporaneidad y las situaciones actuales es perder el tiempo porque no vamos a ver verdaderas opiniones porque hay una censura una una libertad de expresión plenamente coartada por estos poderes naturalmente la prensa nacional también obedece a otros poderes pero de una manera menos menos visible porque puede hablar de lo que ocurre en Jaén puede hablar de lo que ocurre en Granada en tanto que en Jaén y en Granada no se puede hablar no se puede hablar verdaderamente de lo que ocurre en Jaén y de lo que ocurre en Granada con lo cual si tienen el ejercicio lo que ocurre es que tienen una ventaja como ciudadanos y una desventaja como examinandos como alumnos porque efectivamente ya nadie lee los artículos de opinión ¿cómo se forma la opinión? con las redes sociales con tweets que son aforismos muy breves a veces hacen hilos es decir volvemos a los orígenes de la filosofía porque claro hilo en sánscrito es sutra y los sutras efectivamente se pueden entrelazar bueno incluso en una guirnalda de pensamientos estamos hablando en términos de filosofía india los hilos los tweets son sutras las líneas son sutras y los hilos serían guirnaldas o libros o tejidos entrelazados de esos hilos de opinión pero no artículos sino sutras pequeños sutras pequeñas frases a veces mantras o consignas más que sutras que expresan un pensamiento mantras que expresan una oración o una recitación más o menos mágica esto está alterando la manera de leer los periódicos porque ya la gente en su mayoría solo lee los titulares y se lo pasa por las redes sociales y se lo pasa como un sutra como un hilo solo ven el titular hasta tal punto que el país ha aprovechado para decir en el titular en letra gorda todo lo contrario de lo que dice en cuerpo menor como subtítulo y que es la verdad una mentira muy gorda en letra muy grande que es lo que se va a pasar como un sutra y la verdad esperando que nadie la lea en cuerpo menor debajo ha cambiado el sistema de crear opinión ahora son las redes sociales y por eso las redes sociales están teniendo un poder que era el que antes se veía en el cine en la prensa perdón en el cine y la ficción a propósito de la prensa en Ciudadano Kane estoy pensando en 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 esta película de Cronenberg sobre sobre una novela de Stephen King la zona muerta en la zona muerta también se ve el poder que le pega una paliza y chantajea extorsiona a la prensa libre para que no para que no esto ha existido siempre la presión del poder sobre la prensa lo que pasa es que ahora se ejerce de diferente manera porque ahora quien influye no es la prensa escrita no son los periódicos sino es son las redes sociales así tenemos una empresa la mayor verdad de comunicación y creación de opinión en redes sociales que es Twitter diciéndole al presidente Trump al presidente de los Estados Unidos de América del Norte no me gusta esto que está diciendo te lo quito te lo borro yo tengo más poder que el presidente de los Estados Unidos ayer o anteayer Twitter también borró lo que decía Álvaro Uribe Vélez el expresidente de Colombia así que son las redes sociales ahora quienes están en ese juego de poder de creación de opinión y además están ganando al poder están ganando al poder democráticamente elegido porque esos políticos que chantajeaban extorsionaban a la prensa eran votados de una manera más o menos limpia generalmente menos limpia porque había trucos publicitarios pero es que ahora resulta que alguien llega al poder elegido por votos y hay un medio de comunicación ese cuarto poder al que se ha llamado la prensa haciendo un juego porque no desde el 18 sí sí desde el 18 se llama cuarto poder a la prensa pues ese cuarto poder ahora lo es más que nunca porque transmutada en redes sociales ya no en prensa es capaz de cerrar la boca al presidente de los Estados Unidos al expresidente de Colombia y a todo aquel gobernante legítimamente proclamado democráticamente elegido que no favorezca los intereses o la línea ideológica de los propietarios y accionistas de las redes sociales con lo cual si el Estado quiere en el mejor de los casos ofrecer una autodefensa a los ciudadanos para que no se dejen engañar por por los tiranos los tiranos que hablan a través de los medios y en el caso más realista porque claro esto es como la lectura que se hace en el siglo XVIII de Maquiavelo explicando que Maquiavelo si explica cómo se hacen los tiranos y cómo se forjan las tiranías y cómo se llega al poder absoluto lo ha hecho también para enseñar a los pueblos a evitar a los tiranos pero bueno Maquiavelo está simplemente describiendo naturalmente quien sepa leer a Maquiavelo bien sabrá cómo subvertir cómo invertir la receta y si ese libro enseña a un tirano a conquistar el poder entenderá que también enseña al pueblo a evitar que el tirano llegue al poder pero ya digo que esa lectura en beneficio del pueblo es sobrevenida es del siglo XVIII el libro no dice tal cosa a no ser que entendamos aquello de que él está viendo las cosas desde los valles él está viendo las montañas es decir el poder desde los valles que es la postura de quien no tiene poder por lo tanto de alguna manera esa lectura dice Ochesca sí que se justifica entendiendo que quienes están en el valle son los que no tienen poder y que si miran el monte es para evitar que ese monte que ese monte se encumbre demasiado y acabe tiranizándolos y oprimiéndolos entonces si lo que quiere el estado no es no es que los pueblos eviten sus tiranos y lo que quiere es tiranizar al pueblo introduciéndole una opinión en ese caso lo que tendrá que hacer en un futuro es dar a analizar no artículos de opinión que por cierto cada vez están peor escritos y se corresponden menos con las partes canónicas que describe Quintiliano porque muchas veces algunos empiezan con un exordio y acaban en el exordio o empiezan en la narración y acaban en la narración acaban en datos y no hay una verdadera proposición muchos artículos de opinión contemporáneos están faltos están carentes de proposición es decir de lo nuclear de lo central del corazón del discurso porque quienes los escriben no saben retórica y no saben escribir un artículo con lo cual no pasará nada si dejamos de proponer como ejercicio de examen artículos que además son cada vez peores y proponemos el análisis de memes sutras es decir tweets y de todo aquello que en los grupos de whatsapp en las redes sociales está realmente creando opinión y por eso está siendo objeto de censura tanto de las empresas como de la en fin de los poderes represivos del estado de la judicatura de la policía del ministerio de industria que también puede multar y cerrar páginas libremente el poder ahora no está en los diarios de opinión sino en las redes sociales y los diarios conservan ese poder en tanto en la medida en la que se insertan en las redes sociales y los titulares como ya digo se convierten en sutras entonces tienen ustedes esa ventaja como ciudadanos porque todavía pueden mirar desde el valle lo que lo que se está moviendo en las montañas esos aludes que se les vienen encima o esas erupciones volcánicas que están acumulando metros y metros de tiranía en forma de rocas metamórficas bueno creo que lo alegórico ha ido ya demasiado lejos ustedes tienen la ventaja de que el estado aún no se ha dado cuenta de cómo funcionan las cosas que ustedes si manejan porque ustedes son ciudadanos de a pie y si manejan las redes sociales etcétera el estado intenta a marchas forzadas hacerse con el poder ya lo que me decía un amigo húngaro a propósito de Orbán que a él le gustaría crear una dictadura absoluta pero no sabe cómo hacerlo porque se mete ahí con las maquinitas y no sabe si él pudiera y supiera pues bloquearía internet pero todavía no sabía en aquel tiempo yo creo que está aprendiendo claro hay medios mucho más draconianos mucho más drásticos como ocurre en Corea del Norte o en China donde directamente si una red molesta si algo que se dice o en Turquía si algo que se dice en una red eso pasó en Turquía que el gobierno con unos conocimientos informáticos parecidos a los de Víctor Orbán se dio cuenta de que los griegos estaban riéndose de Atatürk y haciendo bromas con burros y en Youtube en Youtube en la plataforma desde la que hablo entonces viendo que los griegos usaban Youtube para reírse de las más sagradas instituciones turcas ¿qué hizo el gobierno griego? bloquear Youtube ¿qué hizo el gobierno turco? bloquear Youtube entonces uno entraba en Youtube y le salía la cara de Atatürk diciendo ¿buscas problemas? ¿qué pasa? ¿qué te pasa? ¿quieres más información? y mandaban al ministerio ¿qué hacían los turcos? buscarse una IP un acceso extranjero fuera de Turquía para poder entrar en Youtube lo que pasa es que es una pugna el gobierno va aprendiendo el gobierno va aprendiendo entonces ustedes aprovechen en la medida que puedan todo aquello que sepan y el gobierno no prevean lo que les puede venir de la montaña esa esa andanada de lava que les puede que los puede sumergir arrastrar matar e incendiar que siempre puede venir de parte del Estado ustedes están en el valle cuidado siempre con los montes cuidado siempre con el Estado pero también con las grandes empresas que ahora están ganando al Estado porque están cerrando la boca a Trump están cerrando la boca a Álvaro Uribe Vélez cuidado con ambas ustedes están nunca mejor dicho en el valle ustedes están entre dos grandes promontorios que pueden arrasarlos y matarlos en cualquier momento esa es su situación como ciudadanos de a pie la educación que se les da es para que obedezcan pero pueden usarla también para defenderse en general lo que les pido también es que olviden por completo todo eso que les han dicho de cultura de paz de pacifismo no ustedes están en una guerra van a entrar en una guerra y naturalmente en una guerra solo hay dos posibilidades caer como prisionero entonces ustedes pueden ser unos esclavos del sistema como lo soy yo al ser funcionario y pueden guardar la dignidad dentro de su campamento de prisioneros y pueden exigir por ejemplo seguir llevando el uniforme pueden exigir libros tener sus horas pueden ser unos prisioneros dignos y es una vida admisible o pueden arriesgarse a la otra posibilidad que es causar baja que es ser baja que los maten y para eso yo siempre les digo que que rebelarse siempre es digno y siempre está bien siempre que la causa lo merezca que deben reservar su rebeldía y sus fuerzas subversivas para lo que realmente lo merezca y deben enfadarse y atacar y solo cuando realmente esté justificado no por tonterías mientras no pasa nada porque sean unos prisioneros felices pero dignos cuando llegue el momento de que algo realmente merezca rebelión entonces usen las técnicas de la guerra como lo mejor que puedan las aliadas